Y como ya ustedes saben, si es jueves, es jueves de películas y streaming directamente desde Hollywood, desde Los Ángeles, California, Gabriela Acevedo Gándara. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno estar aquí de nuevo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Esta semana la tengo bastante tranquila y ayer fui a ver una de las películas que había mencionado hace, creo que dos semanas, Imaginary. Imaginary. ¿Todavía está en los cines acá? Todavía está en los cines allá, sí. Y como me pareció por el tráiler, es una buena premisa, pero la película en sí, pues, podría ser mejor. Pero voy a decir que la fui a ver con mis amigos y la pasamos tan y tan bien, nos reímos tanto. Así que... Se rieron. Espérate, no te escucho. ¿Que si se rieron tanto porque la película era una comedia? No creo que fue a propósito la mayor parte de las risas, pero la pasamos. Súper. Bueno, vamos rapidito. ¿Qué tenemos? Ok, so, la película más grande de esta semana es Ghostbusters Frozen Empire. Ok, eso suena a la serie de Ghostbusters. Es de la serie de Ghostbusters, sí, esta es. Ok, so, si recuerdas hace unos años, trataron de hacer como un reboot de que era un Ghostbusters de todo mujer, que no fue un gran éxito. Y luego entonces, en el 2019, hicieron una más como straight sequel, que se llamaba Ghostbusters Afterlife. Y entonces, esta es una secuela a esa. Y pues, en esta, si ves a los niños en el posters, esos son los nietos de uno de los Ghostbusters originales. Que se llama Spengler, que el actor era Harold Ramis, que en paz descansa, murió creo que en el 2018, por ahí. Así que en esta, pues, decidieron que ahora lo que van a seguir es seguir, pues, es un family business, ¿verdad? Y seguirlo a ello. Y en esta, Frozen Empire, entonces regresamos a Nueva York, a donde fueron las primeras dos películas. Y salen también muchos de los Ghostbusters originales. Eso tenemos, o sea, creo que salen todos los Ghostbusters originales que todavía están vivos. Así que... Ya, lo que oye el ruido ahí es que están lavando las ventanas. Pues eso pasa cuando... Eso pasa. Así que nada, es una mezcla de los personajes nuevos y de los personajes del original. Y a mí me gustan estas, pero el tono para mí es a veces un poco muy serio. ¿Pero cómo han estado los reviews? De esta hasta ahora, fíjate que no he visto tanto, que puede ser malo, que tal vez no quieren que sepan todavía. Pero nada, les dejaré saber porque yo posiblemente la voy a ver porque no me he perdido ninguna hasta ahora. Yo creo que yo las he visto casi todas, pero no me acuerdo de nada. No, yo creo que tú no has visto la del 2019, Ghostbusters Afterlife, que es la nueva, el reboot que tienen ahora. No sé, no sé. Con estos personajes. Sí, sí, sí. Y entonces los actores principales son Finn Wolfhard, que es una de los nenes de Stranger Things, y McKenna Grace, que ella es una actriz que nadie... No la conoces de nombre, pero la has visto. En los últimos 15 años, si hay alguien que hace... Si necesita un rol de... Ah, este es este personaje cuando niña, siempre es McKenna Grace. Pero es una muy buena actriz, así que qué bueno que está haciendo sus propios papeles. Y entonces, aparte de esto, la próxima que tenemos entonces es Immaculate. Esta es una película de miedo, de horror. Ay, yo pensé que era religiosa. No, es una película de horror con la actriz Sydney Sweeney, de Euphoria, etc. Ella hace de Cecilia una monja que le ofrecen esta nueva posición en Italia, en uno de estos monasterios, etc. en Italia. Convento, me he dicho, un convento en Italia. Pero cuando llegas, se da cuenta que aquí no todo está bien, porque también termina embarazada, ¿verdad? En cinta, aunque es virgen y pues immaculate, como inmaculada, como la virgen. Así que se ve interesante y algo, como un fun fact que lo encontré muy interesante es que esta actriz, ella audicionó para este rol hace muchos años, pero en ese momento la película no encontró sus fondos, etc. Ahora ella es una actriz súper up and coming en Hollywood y tiene más poder y ella fue la que recordó este guión y llamó al escritor y produjo la película. Así que me pareció esa parte que recordó tanto la historia, eso es parte de mi intriga y quiero saber más. Entonces tenemos, del otro lado completamente diferente, seguimos con los re-releases que Disney está haciendo de las películas de Pixar que salieron durante la pandemia, que no pudieron ir al cine. Esta es la primera que salió técnicamente, Luca, y a mí me encanta, Luca, lo voy a ser sincera, así que si no la has visto es una buena oportunidad. Luca es la historia de, yo le llamo como unos sirenos, pero no son sirenitas en verdad, no son sirenitos, son unos monstruos del mar, como puedes ver. Ese es nuestro Luca en el póster y él está obsesionado con los humanos y con el mundo, pero sus papás no lo dejan ir. Y él conoce a otro monstruo como el otro niño, a Alberto, y Alberto le enseña que ellos cuando salen afuera se parecen humanos. Así que Alberto y Luca se van de aventura en Italia, sí, porque es en Italia toda la película, por eso también se llama Luca y Alberto, y pues nada, seguimos las aventuras y la amistad de Luca y Alberto en Italia tratando de ser humanos, pero de también aceptar quiénes ellos son completamente, bueno, a su lado de monstruo. Bien, bien chévere la película, así que es la primera vez que está en el cine, las recomiendo. Entonces tenemos en Fine Arts una película que se llama Problemista, es una película, sí voy a decir que por el tráiler se ve que es un tono medio extraño, pero sí me llama la atención. Esto es el chico que vamos al póster, se llama Julio Torres, y él es un, fue escritor de Saturday Night Live, también escritor de un programa de HBO Max que ya fue cancelado, pero dos seasons que se llaman Los Spookies, y en esta él es el escritor, el director y el actor principal. ¡Wow! Sí, por eso es un nene. ¿Verdad? Hace de Alejandro, un diseñador de juguetes de El Salvador, que se encuentra pues tratando de seguir sus sueños, pero a la misma vez tiene problemas de inmigración, es un inmigrante de El Salvador, y está tratando de que su jefe, su jefa sponsors him, so es como que, ¿qué tiene que hacer para que ella le haga caso? Y a la misma vez él tratando de seguir sus sueños, tiene un tono bien como whimsical por lo que veo por el tráiler, y entonces la otra actriz de gran nombre es Tilda Swinton, ella hace de la jefa creo. Así que no la he visto, pero he escuchado cosas muy buenas, pero también se ve algo un poquito peculiar y tal vez extraña el tono. ¿Es en español inglés? ¿En inglés? ¿No sabes? Es en inglés por lo que he visto en el tráiler, sí. Porque casi todo toma lugar, entiendo, que en Nueva York. Sí, por los rascacielos, pues parece que en Nueva York. Sí, sí, sí. La próxima que tenemos sí es en español, está en Farnard, se llama Objetos, en inglés busqué, que se llamaba Lost and Found, y es una película de España, está muy bueno, esto me va a estar un poco difícil de decir la premisa, ok. Es sobre Mario, un trabajador en uno de estos como warehouse donde están las cosas que ya se han perdido, y él encuentra una maleta que tiene el cuerpo de un bebé, los huesos de un bebé adentro, y él decide que él va, la policía parece no le importa el caso, y él decide que él va a descifrar este misterio, y qué pasó aquí. Y nada, quería también mencionar, es una, como dije, española, y no sé si se ve por aquí por el póster, pero el que hace el personaje principal es el del profesor de... Ahora iba a decir el nombre en inglés, Money Heist. La casa de papel. Y yo odio el nombre Money Heist. O sea, ese que está en el medio es el profesor. Se supone, eso es lo que decía el internet, que él es el protagonista. Entonces, eso es lo que decía. Así que ya sabes, eso es un más serio, pero se ve interesante. Nada, entonces, brevemente en streaming, quería mencionar, tenemos tres películas grandes. Shirley, una que sale en Netflix, es con Regina King, que es una súper actriz, y ella hace de la congresista Shirley Chisholm, que en 1972 corrió como para presidenta de los Estados Unidos. Y pues es la primera mujer, y la primera mujer negra que corrió para este rol. O sea, que es verídica. Es verídica, sí, es la historia verídica de Shirley Chisholm, una congresista que decidió correr en el 1972 para presidenta de los Estados Unidos. Diablo, yo era tan chiquito que ni yo me acuerdo. Bueno, yo tampoco sabía de la historia, pero Regina es una súper actriz, así que definitivamente me llamó la atención por lo que vi. Y esa está en Netflix. En Netflix, sí. Entonces, en Amazon tenemos una película que se llama Roadhouse, que no sé si recuerdan, pero esto fue una película de los ochentas con Patrick Swayze. Así que esto es un remake con Jake Gyllenhaal, y básicamente es de estos luchadores de UFC, que luego de que su carrera termina, entonces está trabajando, pues peleando underground fights, lo que sea de dinero, y le ofrecen este trabajo como un bouncer en un Roadhouse. Probablemente nada puede ser simple, y también hay conspiraciones y peleas y qué sé yo qué, no sé. No sé mucho del tema, pero Jake Gyllenhaal es un súper actor, pero me parece medio fuera de lo que lo es usualmente. Así que nada, estoy intrigada. Y por último, quiero mencionar Anatomy of the Fall, la película francesa que ganó el Oscar de Best, del mejor guión original, que también sale en Hulu esta semana. Y esa sí, yo te la había mencionado a ti, se la había mencionado a Titi Saide, porque dije, ¿quieren aprender un poco sobre el sistema legal en Francia? Así que definitivamente la recomiendo, muy interesante. Y hay bastante inglés en la película, porque la actriz principal, que es la misma de Zone of Interest, es alemana, ella es alemana, habla mucho inglés en la película, pero su personaje vive en Francia, con su esposo francés y su hijo francés. Así que tienes un poco de todo. Pero definitivamente me sorprendió cuando yo, ah, mira, es bastante inglés dentro de todo. Ok, entonces brevemente quería mencionar también que en Apple TV esta semana sale Palm Royale, que es una nueva serie de televisión, y Ricky Martin hace uno de los personajes. ¿Es el protagonista o no? No es el protagonista, porque el protagonista es esta mujer que en el 1969 está tratando de como que entrar a lo que es un club social bien exclusivo, el Palm Beach, y Martin hace uno de los miembros de Palm Beach, por lo que entiendo. Ok. Cuando vi el tráiler me llamó la atención, pero sí voy a decir que hasta ahora lo que he visto de las reseñas están medio mixed. Nada. Mira, pues empecé a ver Shotgun, ¿qué se llama? Shotgun, sí. Vi el primer episodio. No sé si entendí todo perfectamente, porque había como que muchos personajes que cambiaban a la misma vez. No, podemos hablar también, luego tú y yo, y yo te lo explico ya. Yo voy a ver el próximo episodio hoy. Ya Gloriana lo vio justo cuando salió. No, yo he visto nada más que el primero. Así que. Bueno, pues lo sigo recomendando, lo sigo diciendo a todo el mundo que vale la pena ver Shotgun. Bueno, pues con eso nos despedimos contigo. Ok, gracias. Bueno, espérate, el jueves que viene ya es jueves santo, así que no va a haber podcast. Sí, yo sé que allá en Los Ángeles nadie se acuerda ni cuándo es jueves santo, ni el viernes santo, pero acá sí. Así que yo no voy a hacer podcast ni jueves ni viernes santo, así que no te vemos. Yo te veré por FaceTime, pero no te veremos en el podcast hasta el jueves, el primer jueves de abril. Ah, pues yo quería mencionar entonces una que supone que saliera la semana pasada y después de esta semana y ahora saliera la semana que viene, una película que se llama One Life, que creo que va a ser en Fine Arts, es con Anthony Hopkins y está basada en una historia verídica sobre un hombre inglés que durante los 1930 básicamente rescata a cientos de niños judíos para llevarlos fuera, o sea, es al principio de la Segunda Guerra Mundial y entonces él piensa que es su responsabilidad ayudar a un montón de niños salir de Checoslovaquia y es una historia verídica y él termina se mandando en las vidas y en verdad es... Yo había escuchado el historiante y cuando yo entiendo dije ah, sí, yo me acuerdo de esta. Así que nada, eso me parecía una... muy buena para mencionar. Ok, ya. Y con eso termino. Ok, bueno, pues nada. Cuídate mucho, baby. Ok, bye. Bye. Bye.